Gusto, sí, partido complicado, donde sabemos que debemos estar concentrados de principio a fin, pero nada, también hemos venido trabajando para eso y confiamos en que se pueda quedar un buen resultado en casa. Claro, Cobán Imperial, si bien es cierto, es un rival que le gusta proponer. Sí, un equipo que juega bien, que normalmente sale a buscar los resultados, igual de local que de visita, no por nada, está ahí en la parte alta de la tabla, algo bueno deben de hacer, pero más que nada yo creo que nosotros debemos de enfocarnos en lo que somos como equipo, que podemos lograr buenas cosas, que el equipo viene de menos a más y que estamos de local, que debemos de buscar sacar los tres puntos a como de lugar. Claro, el poder sumar en casa, que será fundamental, al igual que lo que sucedió en la última jornada, que lo hicieron de visita. Entonces, de nada servirá otro si ese resultado positivo fuera de casa, si no se sacan los puntos que se tienen que hacer aquí. Sí, nosotros tenemos que ir sumando en casa de a tres e ir ganando autoridad. Y es cierto que todavía queda un largo camino por recorrer, donde habrá muchas cosas por mejorar, pero también que desde ahora tenemos que ir acortando el camino hacia lo que buscamos, que es la clasificación y, bueno, pelear por todo. Te hemos visto ya más cómodo, más suelto dentro del terreno de juego. ¿Varce, prueba de ello, la anotación que conseguís? Sí, cada vez me voy sintiendo mejor, me encuentro bien físicamente, gracias a Dios que también se han dado los resultados y, bueno, el tema de los goles ahí confío en Dios que vendrán cayendo a medida que vayamos mejorando como equipo.